de familias están exigiendo respuestas tras la muerte de ocho ancianitos en un asilo de Hollywood, Florida, que se quedó sin aire acondicionado después del paso del huracán Irma. Nos explican por qué los pacientes no recibieron ayuda antes, a pesar de que a sólo unos pasos de allí hay un hospital. Vamos con Sofía Lachapel, que se encuentra frente al asilo. Adelante, Sofía, con la última información. Te escuchamos. Así es, estamos frente al lugar donde se registró esta tragedia y justo al lado acaba de concluir una conferencia de prensa donde uno de los familiares de las que logró ser evacuada está todavía recluida en un hospital y dice que está indignada, que esta tragedia debe servir de lección para que los administradores de estos centros y los supervisores del estado presten más cuidado a sus familiares. Uno a uno, los casi 80 pacientes de la tercera edad en este centro de cuidados en North Miami Beach tuvieron que ser evacuados ayer luego de haberse activado el plan de emergencia debido a una falla en el sistema de generadores que debían operar ante la falta de luz. Le dijeron que había un problema con el generador uno y el segundo paró de trabajar. No había luces y mucho calor en el hogar. Esta evacuación se realizó a sólo horas de darse a conocer la trágica noticia de que en este centro en la ciudad de Hollywood se había registrado la muerte de varios pacientes. Hoy permanece cerrado y se lleva a cabo una investigación criminal para determinar cuáles fueron las causas detrás de esta tragedia. Los administradores dicen que están cooperando con la investigación y el gobernador de la Florida ordenó el cierre del asilo. Alejandro García lleva cuatro años visitando a su mamá Filomena todos los días en este centro desde que ella sufrió un derrame cerebral. Su mamá logró ser trasladada. Eso es lo único que yo tengo en la vida. Yo no tengo hijos, ni mujer, ni amigos. Yo mi vida es de aquí a aquí. Hoy inspectores están visitando decenas de asilos para verificar las condiciones y evacuando a los pacientes que lo necesiten. Y al día de hoy hay 81 centros en el estado de la Florida que continúan sin energía eléctrica tras el paso del huracán y precisamente supervisores se están yendo a visitarlos a ver cuáles son las condiciones allí. Hoy ya se dieron a conocer los nombres de las víctimas y también se está a espera del resultado de una autopsia. Eso es todo de mi parte. Ahora regreso contigo al estudio. Y esperemos que la compañía FPL le dé prioridad a estos centros. Hoy las autoridades, por cierto, ejecutaron una orden de cateo en el asilo en cuestión que, como mencionamos, ha sido cerrado por el gobernador hasta nuevo aviso. Hacemos de 185 millas por hora. Se movía al oeste a unas 14 millas por hora. Está realmente perfecto el ciclón. Muy concéntrico, bastante simétrico. En torno al ojo, una buena cantidad.